Nos están prometiendo una imagen de la ciudad de Mar del Plata, en vivo todavía, para compartir lo que ha sido otra jornada muy linda de playa que han tenido los que están disfrutando de nuestra costa en esta primera quincena de enero. Así es, le vamos a pedir a Gabriel Andrieti que nos cuente cómo va a estar en la costa atlántica el clima en el día de mañana. Gabi, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Cecilia Alejandro. Buenas noches para todos. Si hoy tuvieron una jornada excelente, a pleno sol. Si bien la mañana estuvo bastante fría en Mar del Plata con 10 grados de mínima, luego el viento del oeste, sudoeste, permitió el ascenso de las temperaturas hasta alcanzar un valor máximo de 28 grados. Y podemos decir que los próximos días y hasta el fin de semana, hasta el domingo, el viento del sector norte permitirá el ascenso importante de las temperaturas. Por lo tanto, tendrán temperaturas máximas por encima de los 30 a 31 grados y serán jornadas a pleno sol. Las altas presiones van a predominar sobre toda la provincia de Buenos Aires y esto va a generar muy buen tiempo. No solo aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino también en toda la costa atlántica. También en el norte patagónico llegará el viento del sector norte a dejar un importante ascenso de las temperaturas. Por lo tanto, el pronóstico para la costa atlántica nos está indicando desde San Clemente del Tuyú hasta Necochea, una mañana fresca con mínimas de 15 a 13 grados, 14 grados en Necochea. Pero luego el viento del sector norte permitirá ascenso de las temperaturas bastante importante con máximas en algunas zonas que pueden superar los 28 grados. El cielo estará algo aparcialmente nublado, especialmente en el partido de la costa, pero más hacia el sur el cielo estará totalmente despejado. Y aquí, en la ciudad de Buenos Aires, tendremos otra jornada bastante calurosa. Por la tarde hoy se registró alguna tormenta que pasó muy rápidamente por la ciudad de Buenos Aires. Mañana se puede repetir esta situación. El tiempo está muy caluroso, muy húmedo. Las máximas rondarán los 31 grados, tendremos nubosidad variable. Y no hay que descartar que entre el norte de Buenos Aires y sur del litoral se genere algo de nubosidad inestable, especialmente en el horario de máxima temperatura que es luego del mediodía. Así que mañana estaremos viendo entonces, por el momento, tiempo inestable durante el mediodía. Pero ya a partir del día jueves, con vientos del sector norte, se irá la inestabilidad y vendrá el calor intenso y la humedad también con elevada sensación térmica. Mínimas de 23 grados, máxima de 34 para el día jueves. A pleno sol, el viernes seguirá el buen tiempo. 35 grados la temperatura máxima en una jornada bastante calurosa. Y aquí también se espera hasta el fin de semana mucho calor. En un momentito les cuento en detalle el pronóstico para el resto del país.